Ey, ey, check check, ¿está aprendido esto? ¿Qué pues perros? Es el Chivalva y el Clor 201 Trayéndoles la mera crema pa'l mundo México es la mera verga mi clan Fiesta y más, trae tequila Quiero brindar hasta despertar México es la mera verga mi pan Si te pasas, te vuelan a la chapa carnal con bala fría Yo soy el mero mero tequilero más firme que el cerro El que pone orden, listo pa'l desorden El pinche Chivalva está en la casa 201 ganga, dándoles pa' trancas Directo donde la mata dan los más cabrones Hemos sido los campeones tirando puro chingazo potente Estando bien presentes, firme con los firmes Yo jete con los ojetes Es mi México, tiene mucho flow Tómatelo slow, te lo explicó Mi raza es de bronce pues que once Le tiras a mi tierra y toda mi gente responde No hay duda de esto, amor a México siempre tenemos Por la buena o con veneno Que hay chingón es mi país, no abuses de pendejo perro México es la mera verga mi clan Fiesta y más, trae tequila Quiero brindar hasta despertar México es la mera verga mi pan Si te pasas de buena ala Chapa carnal con bala fría Te sangra este capa, siempre represento mex Como todo mexicano me caga la ley Estoy harto De injusticia es mucho robo Sobreviviendo en esta selva repleta de lobos plomo Ve que la caga y se mete donde no debe Tierra sagrada carnal aquí también todo se puede Brindo con los plebes Mexicano 100% hasta la muerte El tequila en alto siempre Verde, blanco y rojo en la sangre compadre Nos juntamos a hacer arte chivico Representando la pampera 2-0-1 a todas partes Hey, del lado norte del estado Estilo mexa del pesado A los que llevan tren de helado Los dejamos, nos quedamos puro arriero Duro trabajamos México es la mera verga mi clan Fiesta y más, trae tequila Quiero brindar hasta despertar México es la mera verga mi clan Si te pasas, te vuelan a la Chopa carnal con bala fría ¿Dónde están esos músicos las caribas? Ya se hizo tarde para ver a la Juana Esta es la felicidad Esto es vida Los demás son darugadas Voy a ofrecerles ahora una canción Que se llama Y dice sí Y aprende este sencillito Mientras cómanos Ámenos y bémanos Mantenó, trabájenos